voy a hacer una prueba de sonido de este Macintosh MA5100 preamplificador amplificador una excelente máquina realmente esto sí es vieja escuela 45W por canal muy bien cuidado se ve que su niño se preocupó por él todos estos años y con un match perfecto para mí que son estos HPM100 muy bonitas cajas son los Powerful que le llaman de 200 watts tienen un pequeño detalle están a la venta esto pero eso no altera para nada el sonido muchos de los entendedores saben que eso no altera el sonido solamente es cosa de de la visual pero como estos tienen sus grillas no pasa nada vamos a dejarla por ahí ok fuimos excelente tema también un poquito de reloj un poquito de reloj un poquito de reloj un poquito de reloj que es bueno la vida que es lo que hay Gracias por ver el video. 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 No, I 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 No, I